Alisa y recupera tu cabello en solo 30 minutos con esta super mascarilla de ingredientes naturales. Si te gustan nuestros temas de salud, llegaste al lugar ideal. Bienvenidos a Salud con Pedro. En esta oportunidad te enseñaremos a alisar tu cabello usando nada más y nada menos que productos completamente naturales traídos directamente de la naturaleza que no dañan ni perjudican la salud de tu melena. Antes de seguir con el video, me gustaría conocerte y saber desde donde está viendo mis videos para saludarte y dejarte un lindo corazón. Si deseas tener un alisado perfecto, entonces has llegado al lugar correcto, ya que en esta oportunidad te enseñaremos un truco de belleza sumamente usado en muchos países del mundo. ¿Está lista para conocerlo? Ingredientes Medio aguacate Dos cucharadas de aceite de oliva Dos cucharadas de aceite de coco Una cucharada de mayonesa Dos cucharadas de miel de abeja Y una taza pequeña de leche líquida Elaboración En el vaso de la licuadora tienes que añadir cada uno de los ingredientes que te presentamos anteriormente. Para luego comenzar a licuar durante uno o dos minutos o hasta que se integren los productos por completo. ¿Y más y más y más y más? Bueno, pues vamos a hacer un servidor. ¡Gracias! Modo de uso Con el cabello sin lavar, debes empapar toda tu melena con este increíble tratamiento. Una vez que lo hayas hecho, debes colocarte un gorro de ducha y así dejar que actúe durante 30 minutos aproximadamente. Al finalizar, lava tu cabello como de costumbre usando agua tibia. Recomendaciones Es recomendable que lleves a cabo este proceso dos veces a la semana. De esta manera podrás llenar tu melena con los nutrientes y grandes bondades que poseen cada uno de estos productos. Por otra parte, también te aconsejamos que por nada del mundo peines tu cabello cuando se encuentre mojado. Ya que en ese momento se encuentra mucho más débil de lo normal y esto hace que se quiebre de manera más fácil. Si nuestro video te fue de gran utilidad, házmelo saber en los comentarios y compártelo en las redes sociales con familiares y amigos para que nos ayudes a seguir creciendo. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó este video te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos.